El jefe del OS7 Valparaíso. ¿Nos puede comentar del procedimiento de comiso que se gestó en Viña del Mar? Sí, a raíz de un trabajo investigativo que desarrolló Carabineros de Chile por intermedio de su sección OS7 Valparaíso, contó con diligencias de vigilancia, seguimiento, las cuales nos permitieron, como Carabineros de Chile, determinar que en un inmueble de la ciudad de Viña del Mar se está dedicando a la comercialización de drogas duras. Es así que Carabineros, junto con apoyo del personal del GOPE y control de orden público, desarrollamos diligencias que nos permitieron obtener resultados favorables en la incautación de 703 dosis de pasta base de cocaína, además de 28 plantas del género cannabis, plantas que se encontraban vivas, hidratadas y en proceso de crecimiento. Por otra parte, se incautó dinero y medios de prueba que son vinculantes al delito de microtráfico de drogas. Tras el registro que desarrolla Carabineros, logra también incautar dos armas de fuego con una munición 9 milímetros. Informada esta diligencia, al fiscal de turno dispuso que las imputadas pasen a control de detención por el delito de microtráfico de drogas. ¿Cuántas imputadas son? ¿Tenían algún tipo de antecedente anterior? Las imputadas son dos mujeres con residencia en la ciudad de Viña del Mar y registran varias condenas por delitos violentos y también vinculantes a la ley 20.000, que es la ley de drogas. ¿Hay algún número en el que la gente pueda llamar para anunciar este tipo de hechos cuando estén en conocimiento? Carabineros de Chile cuenta con el número 135, que es una llamada gratuita, es anónima y funciona a las 24 horas del día y es atendida por personal especializado. Perfecto. Gracias. 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 control de detención el día de hoy. Registra antecedentes penales.